Y como le digo, las ratas asquerosas ya no están respetando absolutamente nada en Tabasco. Los delincuentes, como le digo, ni en las misas. Más de 100 personas fueron asaltadas en la misma iglesia. Aquí le presentamos la historia. Este domingo, un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en la iglesia cristiana Palabra de Vida en Cárdenas, Tabasco, para asaltar a por lo menos 100 personas. Era las 9 con 39 minutos de la mañana, cuando las cámaras de seguridad del templo captan el momento en que tres sujetos con vestimenta oscura se introducen a la propiedad. Uno de ellos se separa momentáneamente del grupo para colocarse una pañoleta en la cara. Los tres se introducen en el templo y luego el individuo que se colocó la pañoleta regresa a la cafetería a agrupar a las personas que ahí se encontraban junto a los feligreses que ya estaban dentro de la iglesia. 40 segundos después de que ingresaran los tres asaltantes, se observa a un cuarto delincuente estacionar una motocicleta. Justo en ese momento, una mujer llega al recinto religioso sin percatarse de lo sucedido. Cinco minutos con 47 segundos después, se ve salir al delincuente de la pañoleta en el rostro y a continuación al resto de sus cómplices. Caminan apresurados. De pronto escuchan detonaciones de un arma de fuego, lo que provoca su huida. Dentro de los feligreses se encontraba un policía de civil quien buscó detener a los asaltantes. Los delincuentes comienzan a disparar a la policía, causan daños a un vehículo estacionado, lesionan a una menor que iba acompañada de su madre. El operativo para detener a los asaltantes desató una balacera en una calle aledaña al templo. Pues de terror, de miedo, no hallaban ni qué hacerse. Tiraron al suelo y habían niños y lloraban desesperadamente, que yo ni hallaba pues ni qué hacer, pues cuidando a mi hijo y cuidando a las clientelas también ahí. Pero sí se llevaron unas bolsas con dinero, no sé. El resultado del operativo fue la detención de Francisco N. de 32 años de edad, originario de Tamaulipas, y de Moisés N. de 24 años, originario de Villahermosa, Tabasco. A ambos se les confiscó una motocicleta, así como distintos objetos pertenecientes a los feligreses. Dos sujetos más evadieron a los policías. Sin embargo, la Fiscalía del Estado se encuentra allá atrás de ellos. Para Imagen, Cristo Ramírez.